Nos encontramos en la plataforma de investigación Irapuato 1 en las instalaciones del distrito de riego 011 en Guanajuato. Aquí esta plataforma es parte del proyecto Agriba, que es una colaboración entre el grupo Trimex, Pepsico y el CIMIT con el objetivo de producir trigo de manera sustentable aquí en el Bajío. Para producir de manera sustentable es importante que podamos diversificar los cultivos, que no solamente estamos sembrando trigo o maíz cada año. Sin embargo, el problema aquí en el Bajío es que el trigo y el maíz son los cultivos más rentables y es muy difícil encontrar cultivos diversificados que son rentables en comparación con estos. ¿Qué pasa si intercalamos un cultivo en leguminosa junto con el trigo? Entonces en vez de hacer una rotación, hacemos un policultivo de vicia sativa o evo con trigo. En este ensayo estamos evaluando cuánto aporta esta leguminosa al trigo. Entonces tenemos diferentes niveles de fertilización de 0 a 300 unidades de nitrógeno con y sin vicia entrecalado. Y así tenemos los diferentes niveles de nitrógeno. Vemos aquí el 0 nitrógeno, luego 60 kilos de nitrógeno, 120 kilos de nitrógeno, 180 kilos y 300. Y vemos que con cada aumento en fertilidad tenemos mayor desarrollo de las plantas, mayor número de espigas, un cultivo que cierre mejor. Lo que estamos buscando entonces es cuánto podemos reducir la fertilización incluyendo un leguminosa sin reducir el desarrollo del cultivo. Este es el tratamiento de 300 unidades de nitrógeno con el vicia entrecalado. Vemos que muy buen desarrollo de cultivo pero poco vicia. aquí tenemos 0 nitrógeno con vicia entrecalada. Vemos que las plantas están menos desarrolladas por menor fertilización. La vicia está más desarrollada. Aunque este año no ha crecido mucho, primero con el frío, después con el calor y ahora con las hormigas. Ha sido difícil de establecerlo pero vemos que hay cierto aporte de nitrógeno aquí. Otra parte importante de la vicia es que florece mucho y estas flores atraen insectos benéficos y esto nos va a ayudar en el control de plagas. Luego con este sistema no tenemos que aplicar contra el pulgón que es la plaga principal aquí en el trigo. Este es el tratamiento sin vicia y sin fertilización. Vemos que a las plantas le falta mucho nitrógeno. Se ha desarrollado muy poco la planta. Este es el tercer ciclo de este ensayo y los primeros resultados que tenemos son promesorios pero todavía hay algunos retos. Vemos que hay un más alto nivel spot que identifica cuánto nitrógeno hay en la planta con vicia intercalada en comparación con el monocultivo. Entonces a nivel planta sí hay una aportación de nitrógeno de la vicia. Sin embargo hemos visto que con el intercalado hay menos espigas por hectárea entonces el rendimiento con el intercalado de vicia ha sido menor en el primer ciclo. Más o menos una tonelada menos de rendimiento. Otro reto que tenemos es el control de malezas. Triga y vicia son cultivos bastante diferentes y es difícil de controlar malezas en un policultivo así. Por eso vamos a hacer otros ensayos de evaluación de diferentes herbicidas. Ya hicimos algunas evaluaciones en invernadero de diferentes herbicidas y en el próximo ciclo lo vamos a evaluar a nivel campo para ver si podemos controlar malezas en este sistema. En el primer ciclo todavía no podemos sacar muchas conclusiones. Es algo que creemos que en 3 o 4 años vamos a generar un nuevo equilibrio. Vamos a ver dónde está este equilibrio, cuánto está aportando el EVO al trigo y dónde está el punto óptimo de EVO, de fertilización de trigo para tener los mejores beneficios de rendimiento, rentabilidad y sustentabilidad. En la primera versión del experimento evaluamos diferentes leguminosas que podríamos intercalar. Uno de esos fue el trébol que vemos que sería muy buen candidato para intercalar con el trigo, muy buen desarrollo, muchas flores, aporta mucho nitrógeno. Sin embargo el problema ha sido aquí de establecerlo bien dentro del trigo. Es una semilla muy pequeña y muy difícil de sembrar al mismo tiempo con el trigo. En cambio el EVO tiene semillas grandes y es fácil de establecer. No. No.